¿Saben ustedes cómo se abatiría hasta incluso podría desaparecer el problema de nuestros migrantes que buscan empleos en los Estados Unidos? ¿Creando esos empleos en México? Solo así se puede abatir también la inflación, preservando nuestra economía sana, vigorosa y creciente como ocurrió en la Alemania nazia, aunque se nos antoje feo, y ha sacado a otros países de otros problemas iguales. China, el último y más asombroso ejemplo de esto. El subsecretario de Población e Inmigración, Humberto Villanueva, acusó a Donald Trump de mentir, diciendo que deportará hasta 3 millones de mexicanos en enero próximo porque hay normas internacionales, dijo, que solo permiten deportar 60 mil indocumentados y o delincuentes cada año. Lástima que Villanueva no aludiera a la solución del empleo. Se han mejorado las cosas, pero casi nadie lo menciona.